Buenas noches señoras y señores. Aquí empieza como cada jueves en directo el programa Buenas Noches. Salvador Espriu es sin duda el más reconocido y el más prestigioso, uno de los más reconocidos y más prestigiosos escritores vivos en lengua catalana. Pero Salvador Espriu prácticamente nunca hace apariciones en público. Es un hombre que no asiste siquiera a los estrenos de sus obras de teatro, ni siquiera a los ensayos generales, y no va nunca a actos públicos ni privados de ninguna índole. Es muy difícil encontrarle en un estudio de televisión y menos en directo. Pero aquí está con nosotros esta noche. Buenas noches señor Espriu. Buenas noches. Y ese empeño suyo de ser inaccesible, es usted una de las personas más inaccesibles que hemos conocido. ¿Por qué? Para salvar la piel simplemente, para no dejar la piel. Porque si fuera yo comenzara a salir, no pararía y no daría abasto, simplemente por esto. ¿Por qué cree, señor Espriu, que muchos catalanes están orgullosos de que usted exista y le valoran por encima de otros creadores? Otros creadores que, como usted, trabajan en el mundo del intelecto. Yo no sé de cierto que haya catalanes que estén orgullosos de mí. Si acaso, pues me parece que se equivocan lamentablemente. No deberían estarlo. Hay otros trabajadores del intelecto mucho más importantes que yo. Y lo digo con toda sinceridad. ¿Con toda sinceridad? Y sin ninguna falsa modestia. Usted ha escrito mucho. Yo no soy más que un aprendiz de escritor, nada más. Pregunte, diga, sí. Usted ha escrito mucho. Ha escrito en prosa, ha escrito poesía y ha escrito teatro. Pero, ¿qué se siente Salvador Espriu? ¿Qué es lo que le gusta ser? Pues simplemente aprender un poco a escribir, en cualquier forma. Porque los géneros, para mí, no son absolutamente independientes los unos y los otros. A veces me parece más conveniente expresarme a través de un diálogo dramático, a veces a través de una narración, a veces simplemente de un comentario, y a veces con rayitas cortas que se llaman versos y que pueden estar o no llenos o de poesía. Una cosa es la poesía y otra son los versos. Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Usted llama rayitas cortas a la poesía? Bueno, llamo rayitas cortas a los versos. La poesía es otra cosa. Pero no sé lo que es la poesía en realidad. Es una cosa muy compleja. Y creo que no tendría ni tiempo de comenzar a averiguar lo que es la poesía. O caería en pedanterías y de esto me voy a librar, de todos modos. En los años 40 usted siguió escribiendo en catalán. ¿Y ha seguido siempre escribiendo en catalán? ¿Su obra es siempre en catalán? Yo he escrito, escribo y escribiré siempre en catalán, por una razón esencial. Porque no hay que llevar leña al bosque, simplemente. Me gusta mucho el castellano, pero creo que mi expresión es catalana. Pienso en catalán, luego si cojo otro idioma me he de traducir. ¿Y para qué esto? Ahora mismo, por ejemplo, está traduciendo del catalán. Constantemente, sí. Me pienso en catalán. Usted, Espriu, ha sido un hombre, un signo, una señal de antifranquismo durante muchos años. ¿Dónde se sitúa en este momento? Bueno, según la gramática parda, haberlas venir. ¿Y se acabó? Bien, desearía que estos señores lo acertaran. Señor Espriu, ¿cuáles son las diferencias, si es que las hay, entre la cultura en una democracia, que es lo que existe ahora en España, y la cultura viviendo en años anteriores? Es que es muy difícil saber qué es cultura. Y la cultura puede vivirse en todas las situaciones, con más o menos libertad. La cultura, no voy a definirla porque no me atrevo, pero da una, al que es un poco más culto, le da precisión, como me parece que lo dijo Ortega, orden interior, claridad, y una cierta, cierta tranquilidad vital. Esto uno puede tenerlo tanto en un periodo de libertad o de democracia, como en un periodo de represión, de dureza. Es decir, que la creación no necesita básicamente de la libertad. Es conveniente que exista, por lo menos de más facilidades, es más cómodo, claro que exista la libertad, pero también uno puede crear sin ella. Señor Espriu, ¿qué queda? Con más o menos éxito, claro, está el resultado. O tenerlo que encerrar dentro de un cajón y aguardar. Usted encerró muchas cosas. No, no, no me ha ocurrido nada, porque escribo un catalán tan endemoniado que no me entendieron, simplemente. Y además, como la poesía, que es lo que hice más durante el franquismo, tiene un público muy limitado, no le estaba ningún miedo. Bueno, oíame una cosa, ¿qué queda del Espriu rompedor, turbulento, agresivo, inaccesible, que muchos han visto y ven en usted todavía? ¿Ha cambiado mucho ese Espriu? Yo nunca he sido todas estas cosas, es una pura leyenda, y desde luego no áurea. Nunca he sido todo eso que usted dice. ¿Tiene miedo de ese personaje que se ha creado, ese Salvador Espriu, que a lo mejor nada tiene que ver con este Salvador Espriu que yo tengo a mi lado ahora? Bien, yo me gusta ser tan sincero como puedo conmigo mismo y con los demás, y si hay un personaje que no me va, pues me gustaría que no existiera. Es que nunca he sido todo esto que usted dice, nunca jamás. He sido crítico, pero siempre con mucha cortesía he procurado no herir a nadie, no molestar a nadie, no meterme con nadie, porque la gente es terriblemente susceptible y hay que tenerlo en cuenta. Usted ha tenido, es decir, a lo largo de su obra hay constantemente una meditación sobre la muerte. ¿Por qué? Bien, la muerte es una cosa que nos ha de acaecer, porque es el complemento y el natural de la vida. Vivimos, comemos, nos reproducimos y nos morimos. Esto es inevitable y hay que aceptarlo así. Pero el animal que somos teme a la muerte. Yo he procurado meditar todo lo que he podido sobre este hecho, que ha de acaecer en cualquier momento, para que tenga el menos miedo posible. ¿Y lo ha conseguido? Creo que sí, por lo menos intelectualmente sí. Físicamente no lo sé, porque hay muchas maneras de morirse. Hay maneras plácidas y maneras horribles de morirse. ¿Tiene miedo al dolor, como todos? El dolor, sí. Y un poco también a lo que puede ocurrir durante esto, que no sabemos en realidad lo que es. ¿Es el dolor? Ahora hay... Perdón. No, 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 perdone, perdone. No, no, quería decir que tengamos en cuenta que se ha dicho desde hace mucho tiempo que cuando nosotros somos la muerte no es, y cuando la muerte es nosotros no somos. Esto por un lado. Y después también se ha dicho posteriormente que la muerte no es vivida. Y esto, si uno llega a comprenderlo de una manera profunda, le tranquiliza bastante. ¿Qué busca el hombre en Dios? Quizá precisamente por ese temor a la muerte. Es mayor el interés por que exista Dios. Bien, usted me hace una pregunta que creo que decentemente no puedo contestar, porque yo soy un agnóstico respetuoso. Y desde ese punto de vista no me puedo meter en un análisis de lo que pueda ser Dios. A mí me ha hecho una gran impresión, una frase, que me parecería pedante decir de quién es, porque lo sabe todo el mundo, o ha de saberlo. Que Dios se quiere a sí mismo con un amor intelectual infinito. Entonces, lo que esto se intuye, se llega a entender, que me parece que llego a entenderlo un poco, aunque con mucha vaguedad y lejanía, entonces lo que no entiendo es precisamente la creación. Porque como acto puro, pues se ha de bastar a sí mismo. Y aquí está para mí el enredo fundamental de mi preocupación teológica. Si me perdona la expresión, que suena a pedante, al siglo de la luna. Es cierto que usted ha leído quizá todo aquello que tenga que ver con las religiones. Conoce muy bien el Evangelio y también el Corán, ¿no es verdad? Sí, he leído dos veces entero el Corán. Para eso hay que tener mucha paciencia, ¿eh, señor Espriu? Desde luego, sí, el Corán es una lectura difícil. Como no puedo leerlo en árabe, porque desconozco el árabe, de leerlo en traducciones se hace muy difícil, porque parece ser que el árabe del Corán es maravilloso, pero este goce literario se pierde con la traducción. Señor Espriu, usted ha dicho alguna vez que la vida es verdaderamente atroz, algo sin sentido, pero que dura por fortuna poco. ¿Por qué es tan pesimista? Caramba, mire usted a su alrededor y me parece que encuentra la respuesta. Por todas partes nos acosa el miedo y la atrocidad. Lo raro es que le den a uno o que vea a uno a través de ustedes cosas agradables. Siempre hay que ver lo que ocurre en Nicaragua o en Guatemala o en Honduras. O en Israel o en el Líbano. Y además hay la amenaza de la desintegración atómica, que esto pesa de una manera inevitable sobre todos nosotros. Y hemos de tenerlo en cuenta, estamos en la era atómica. Y nos puede llegar en cualquier momento a la desintegración. No tengo por qué estar animado. ¿Es la inteligencia lo más valioso que tiene un hombre? Y si es así, si usted considera que la inteligencia es lo más valioso, ¿no es tremendamente injusto también valorarla? La inteligencia no es lo más importante del hombre. Lo más importante del hombre es la bondad. Y la inteligencia de estar subordinada al bien y a la bondad. ¿Qué le dice la palabra tolerancia? Una cuestión muy amplia esta. Desde luego apuesto a la palabra tolerancia. Hay que ser muy tolerante. Hay que aceptar todos los puntos de vista posibles, con las limitaciones inevitables que uno tiene. Pero procurarse abrir a toda la manera de pensar que puede ser distinta a la de uno. Esto es esencialmente tolerancia, aceptar los dos puntos de vista. Y amablemente, cortesmente, incluso con ganas de dejarse vencer por la parte de verdad que hay siempre en otras maneras de pensar. La verdad no existe como cosa unitaria, intangible y monolítica. Por lo menos, quizás cayó en un momento determinado, no sé de qué parte, y se rompió en fragmentos, a pedazos. Y como era luminosa, en cada uno de esos fragmentos hay una chispa de la auténtica luz. Eso es lo que diría sobre la tolerancia o mi manera de entenderla. Señor Espriu, usted tiene muchos seguidores, por mucho que nos ha dicho que, en fin, que los piropos, antes de que empezara la entrevista, ha dicho que quiero retirarlos todos y no acepto ninguno. Pero los tiene. Tiene gente que se dedica a estudiar su obra, que dedica sus días a saber lo que usted ha hecho. ¿Cómo los ve? ¿Eso es un privilegio o es una carga? Procuro que sea una comodidad por parte de ellos y también por mi parte, lo más posible. Claro que, a veces, resulta un poco monótono tener que repetir que uno nació el 10 de julio de 1913, en Santa Coma de Farnés y que es hijo del notario Espriu, etcétera, etcétera. Esto se repite mucho y aburre un poco, pero no hay más remedio que aceptarlo. Esta es ya mi última pregunta. Salvador Espriu está en plena creatividad. Le queda todavía por hacer, según ha declarado, la mitad de su obra, por crear esa mitad de la obra. ¿Qué va a hacer? ¿Piensa vivir muchos años? ¿Tiene planificado su futuro de manera para poder terminar todo eso? Me parece que una cosa es la intención y la otra es la realidad. Si las cosas continúan como hasta ahora, yo no voy a poder escribir mucho más, porque me ocupan tanto tiempo los demás, aunque no vaya a ninguna parte, pero vienen a mí, que no me va a quedar tiempo para escribir y para hacer mi obra. Esto todo el mundo lo entiende, dicen que yo he de escribir y que me he de dedicar a lo mío, pero el mismo que me lo está diciendo, se saca de que no puede ser, hay que salvarte de todo contacto y dedicarte exclusivamente a tu obra. Pero el mismo que me está diciendo esto, en el acto, me está pidiendo una cosa. Y se excluye de esto, de esta generalidad que el mismo comprende. Y como cada uno de ellos se excluye, entonces todos caen en el saco, caen en el mismo saco. Y a mí no me queda tiempo. Nosotros esperamos que estos minutos que ha estado con nosotros en este programa de Buenas Noches no le hayan robado excesivo tiempo, sobre todo que no le hayan quitado de su situación, de su casa, de su estudio. En todo caso le agradecemos de verdad con mucho, muchísimo el que haya venido, porque es para nosotros un gran honor, una gran satisfacción que Salvador Espriu haya estado esta noche aquí. Gracias, de verdad. Muchas gracias a usted y a ustedes.